Los jugadores del equipo Alianza Petroleras han enviado su mensaje de aliento y pronta recuperación a su presidente Carlos Orlando Ferreira, quien sufrió un accidente en territorio ruso donde asiste al Mundial de Fútbol. Hola Prezi, desde acá, desde nuestro templo, quiero enviarle un saludo. De parte mía y de todo el equipo, desearle mucha fortaleza, mucha fe, recordándole que todo va a salir bien, que todo va a salir para bien suyo y poderlo tener acá de vuelta. Le mandamos un abrazo y muchos saludos. Dios los bendiga. Hola Prezi, quiero mandarle un saludo muy especial. Espero que te recuperes pronto y nada, lo estamos esperando con muchas ganas. Dios quiera que salga pronto de esa cirugía y que Dios te bendiga y te llene mucha sabiduría. Un abrazo y muchas bendiciones. Uno a uno, los deportistas le enviaron el mensaje sincero y de afecto especial para su presidente, quien ya se encuentra en proceso de recuperación luego de la intervención quirúrgica a que fue sometido en Moscú. Hola Don Carlos, con mucha preocupación nos hemos enterado del accidente que usted sufrió en Rusia. Lamentamos que haya tenido que pasar por esa situación. A la vez pues estamos agradecidos con Dios que no fue nada de gravedad. Asimismo también queremos, esperamos de que todo salga de la mejor manera en su operación. Y por acá lo esperamos en Barranca Bermeja para que en el inicio de este nuevo semestre, todos juntos consigamos los objetivos que nos hemos trazado, siempre con usted a la cabeza. Muchas gracias y por aquí lo esperamos, que Dios lo bendiga. Hola Don Carlos, para mandarle energías positivas, que te mejores, que espero que estés pronto con nosotros. Y nada, sabrosito, dale, dale, ánimo a eso para que llegue a Barranca con las mejores energías y este semestre con la ayuda de Dios logremos el objetivo. Bendiciones. Todos aún no dejaron saber a su presidente Ferreira que el aprecio que se le tiene en el club y en la ciudad de Barranca Bermeja es entrañable. Ánimo presidente, que vuelva pronto.